Y Dios nuestro Señor dijo, que se haga la luz. Y la luz se hizo. Y Dios nuestro Señor dijo, creemos al hombre y a la mujer. Y creó al hombre y a la mujer. Y aquella noche el hombre le preguntó a la mujer si estaba ocupada. Y la mujer le dijo que gracias, que lo tenía que mirar, pero que no estaba interesada en comenzar ninguna relación estable, que quería salir con más gente. Es por ello por lo que me fascina la ingeniería termodinámica nuclear. ¡Oh, caramba, Dani, qué historia tan larga! Lo siento, es que me gusta tanto lo que hago que me encanta compartirlo con los demás. Te estaba aburriendo. No, 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 no. Lo que pasa es que a menudo cuando presto mucha atención, cierro los ojos. Es lo que he pensado. ¿Te apetece algo de picar? Oh, no, muchas gracias. Jamás tomo aperitivo. No soy de mucho comer. ¡Mentira! Además, cada día voy al gimnasio, ¿comprendes? Y hoy no he podido ir. Todo es mentira. Verónica, eres una mujer muy especial. Me pasaría la noche entera contigo. Que cierre el pico. Pues a mí lo que realmente me apasiona es el golf. Me he dado cuenta por los pantalones. Digo, me encantan los pantalones a cuadros. ¿Pero te gusta el golf? Claro, a todo el mundo le gusta el golf. Mentira. ¿Juegas? No tanto como quisiera. Todo es mentira. A ver si jugamos una partidita. No hay hoyo que se me resista. ¿En tu campo o en el mío? ¿Quién habla por mi boca? ¿Has visto un Cadi en apuros? Creo que es la mejor película de golf de todos los tiempos. ¡Claro, me encantó! No sé de qué me habla. ¿Cuál es tu escena favorita? Hostia, hostia, hostia. Es muy sencillo. Es la diferencia entre un gasatónico que va por allí. Se cree un buen conversador, pero no es más que un fanfarrón. Se ve venir que es un sobón de solteros. Hay grandes que hacer. Y me dirán que no es tan mal, que es un buen chico y es por mal. Miradlo bien, si es demencial. De solteros hay gran escasez. Un whisky más o explotaré. Si sigue así, lo mataré. Por Dios, qué horror. No lo aguantaré. De solteros hay gran escasez. Antes no me conformaba, pero un día a nivel de exigencia dejó de existir. Nada, hay que ser lesbiana. Si me gustaran las chicas sería la muerte feliz. ¿Y qué actor fue el que te gustaba hacer un día de apuros? Esther, que jugaba al golf y tenía pantalones a cuatro. El frota, Billy Crystal. El buenísimo. Quizás mejor la soledad, un par de gatos y ya está. Yo moriré y ellos maullarán. De solteros hay gran escasez. Con él, con él de hoy te atrevo bien, buscando un hombre que esté bien. Y en fin, ya ves qué voy a hacer. Los solteros de hoy, ¿dónde están? Hay escasez. Vaya plan, yo invito. No, no, pagamos a medias. Mentira. Mentira. Todo es mentira. Te invito yo. Pues para allá, o es que dudas aún son todos del montón. No vamos bien, no hay solución. ¿Qué puedo hacer con los solteros? Pues es es la noción, hay un café al lavado.